Dispesor Crecer de gravos los cortos Cantaré por todos los que han caído Para que nadie vuelva a caer ¿Dónde está el lugar de la luz? La verdad Me da una vez 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 Te voy a ir Te voy a ir Yo creo que Es decir Me la vez Lucharé El día ya está cerca Mi joven más sano floreceré Volverá El que fue Dijo sol Tronco ver 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 Tronco ver